Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el primer episodio de mi nueva serie de LEGO, LEGO Harry Potter Años del 1 al 4, juego que como bien sabréis algunos de vosotros ya subía en su guía cuando salió, pero que al igual que LEGO el Señor de los Anillos no tenía subida a la calidad que considero que se merece un juego como este. Por lo tanto al igual que ya hice con LEGO el Señor de los Anillos la voy a volver a resubir en este caso a 1080p HD comentada en directo y con mejores comentarios de audio que nunca, así que espero que no os la perdáis y que aunque ya la vierais en su guía cuando la subí pues me deis una oportunidad y la volváis a ver porque estoy seguro que nos lo vamos a pasar genial. Como ya he dicho en varias ocasiones, este juego es uno de los mejores juegos de LEGO a los que yo he tenido el placer de jugar junto a LEGO el Señor de los Anillos que también es un gran juego, pero este es especial, tiene una magia especial, tiene gracia porque es un juego de magia, decir que tiene una magia especial, pero en serio os lo digo de verdad, no os lo digo por decir, ya sabéis que yo nunca os miento, siempre os digo las cosas como son y en este caso este es un juego súper divertido que de verdad me apetece muchísimo volverme a jugar y en este caso compartirlo con todos vosotros. La serie como siempre la vais a poder ver los fines de semana, sábados y domingos a los horarios que encontraréis en la descripción del vídeo, episodios de supongo que de 20 a 30 minutos aproximadamente y a 1080p HD para que disfrutéis al máximo de todo lujo de detalles. Una vez dicho esto chicos, vamos a elegir una nueva partida, yo ya me pasé este juego al 100% con mi otro perfil, pero en este caso voy a jugar esta nueva partida, voy a empezar esta nueva serie en otro perfil que tengo en mi perfil secundario. De acuerdo, una vez dicho esto chicos, yo creo que ya podemos ir comenzando, vamos a confirmar, guarda la partida aquí, perfecto, vamos a ver la introducción y enseguida continúe comentando, vamos allá. De acuerdo, que no tenemos ahora. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Grr! ¡Grr! ¡Ah! 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 Hehehehe Bueno chicos, aquí estamos después de esta introducción Os recuerdo que en este juego no hay voces Son estas voces extrañas y así inventadas Estos ruiditos con los que hablan los personajes Lo único que vais a ver A partir de... poco después de este juego En los siguientes ya se empezó a poner voces Pero en estos, en los primeros, nunca había voces Así que no se extrañe esto, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien Estamos en el caldero chorreante Y bueno, pues tenemos que dirigirnos al callejón Diagón Para conseguir los utensilios del señor Harry Potter La varita, la lechuza Y todo este tipo de cositas que necesita Harry Y bueno, si no me equivoco Tenemos que ir por aquí Necesitamos un picaporte Y el picaporte hay que buscarlo Así que vamos a buscarlo Voy a aprovechar que esto es un nivel, como veis Que no me había dado cuenta Y voy a intentar... bueno, vamos a cambiarnos a Hagrid Que por cierto, este personaje que veis en pantalla Se llama Rubius Hagrid Es gracioso, porque yo lo de Rubius Tardé mucho en descubrir que se llamaba Rubio Yo siempre lo llamaba Hagrid, Hagrid, Hagrid Pero es Rubius Hagrid Gracioso, ¿verdad? Bueno Vamos a ponernos al señor Harry Y como veis, se supone que aquí tenemos el picaporte De la puerta Supongo O es un picaporte o es un ancla No, es un picaporte, por supuesto Muy bien Antes de continuar, vamos a coger unas cuantas moneditas más Que no nos cuesta nada Tampoco es que vaya a cogerlas todas, 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 todas ¿No? Pero si podemos coger unas cuantas Pues las cogemos Ya que... Nos ayudarán más adelante a poder comprar personajes Os recuerdo que yo ya me va a hacer un juego en su día Y tengo todos los personajes comprados Así que cuando acabe la serie Como todavía... No recuerdo bien si en su día Hice un especial de personajes de este juego Es muy posible que sí que lo haga cuando acabe la serie de esta Si es que vosotros queréis y me lo pedís en los comentarios, por supuesto Bueno, vamos a continuar Eso sí Guía de este juego no voy a hacer ¿Vale? Que os quede claro Que muchos me pedís que haga guías de todos los juegos Pero las guías Cuesta muchísimas horas hacerlas Muchísimas horas de preparación Y yo no dispongo De tanto tiempo libre Así que... Vamos a continuar ¡Uhú! Muy chulo, sí señor De verdad Es que este juego está tan, tan y tan chulo A mí me encanta Me trae unos recuerdos buenísimos Vale ¿Veis? En cada nivel hay cuatro... Cuatro partes del escudo Si las juntamos todas nos dan un miniquite extra No, perdón Nos dan un ladrillo dorado extra ¡Hombre! Aquí tenemos ahí A Draco Malfoy Bueno, vamos a dejarlo que continúe con su vida Pobrecillo Aquí tenemos algo Vale, unas cuantas moneditas Pensaba que quizás eran coleccionables Pero no ¿Qué más tenemos? A ver Es que este juego tiene muchos, muchos, muchos Muchísimos secretos ¿Sabéis? Muchos, muchos secretos Que hay que encontrar Por eso es tan divertido Porque aunque te lo pases Puedes rejugarlo Y siempre encuentras cosas nuevas Esto me recuerda mucho a Snake A Snake de Metal Gear Solid ¿Sabéis? Cuando se pone debajo de la caja Pero bueno ¿Y esto qué es lo que es? Vamos a ver ¡Ah, amigo mío! Para limpiar la calle, ¿no? Vamos a ver si nos dan moneditas o algo Ah, podía subirme encima Es verdad ¡Qué guay! No me acordaba de esto Pero bueno Vamos a continuar Que me pongo aquí a hacer el tonto Y este es un juego que Te pasas las horas volando Mientras juegas Y no te das cuenta En serio, ¿eh? 100% recomendable Y encima hoy en día Pues lo puedes comprar Super, super, super barato Por 20 euros o así A lo mejor lo tienes 19 euros 15 euros Y de segunda mano ya ni te digo De segunda mano a lo mejor Hasta por 10 lo consigues Vamos a continuar Un momento ¡Ah! ¡Qué susto! Vale Me ha asustado la planta Vamos a ver Una araña Vale Me acuerdo de esto, chicos Me acuerdo de esto Tenemos que hacer aquí Un pequeño Una pequeña poción Vamos a ver si puedo Levantar esto Ahí está Tenemos el helado Y nos van a faltar Las flores Que estará aquí Ha sido fácil, ¿verdad? Bueno, yo pensaba Que teníamos que Que teníamos que coger Los objetos de Harry Los libros La varita La lechuza Pero no Primero tenemos que ir al banco Es verdad Que no me acordaba Primero tenemos que ir aquí Al banco A... Pues a coger el dinero De la herencia Del señor Harry Potter La herencia Que le dejaron Sus padres ¿Y esto qué es? Bueno, unas cuantas moneditas Como veis aquí Las monedas suben a un ritmo Normal Ni lento Ni... Ni lento Ni rápido Así que si queremos conseguir El 100% de las monedas Tenemos que esforzarnos Un poquito Ya que si no Pues no las vamos a conseguir todas En este caso Y como ya os he dicho yo Tampoco me voy a esforzar mucho A conseguirlas todas ¿Por qué? Porque ya me pasé el juego Al 100% en su día ¿Recuerdo algo Con las lucecitas estas? ¿Puede ser? Vale Correcto ¿Veis? Aquí nos dan un minikit Tenemos que encender las 8 Perfecto Son fáciles ¿Veis? Hay 4 Hay 2 por cada mesa Gigante de estas Tienen que darnos Un minikit seguro Bueno Vamos a continuar Nos quedan 2 Que serán las 2 estas Que hay aquí ¿No? Perfecto Y aquí también Perfecto Ah pues No me han dado un minikit ¿Por qué no me han dado un minikit? Yo pensaba que me darían un minikit Ahora me quedo yo Con las ganas De mi minikit Me quedo y se lo amar Bueno Tenemos que Activar esto Pero antes Vamos a ver ¿Qué es esto que hay aquí? Vale Porque creo Que el señor Harry Potter Se podía poner por aquí Un momento Un momento Un momento Vale Vale Era solo para coger monedas Yo pensaba que había algo más por aquí Pero bueno Uy Bueno chicos Ahora sí que sí Vamos a Bueno pues continuemos Tenemos que ir a la cámara de seguridad De Harry Que creo que está Evidentemente por aquí Así que vamos Para allá Vamos a ver Vamos a ver Voy a aprovechar Y vamos a coger unas cuantas moneditas Los objetos metálicos No podemos destruirlos todavía Hasta más adelante Así que aquí no podemos hacer nada Vamos a ponernos a Hagrid Perfecto A ver A ver Ven aquí ¿Qué tenemos aquí? Vale Es que no me acordaba Si podían hacer magia Los gnomos estos ¡Ah! ¡Qué interesante! Bueno Voy a coger las moneditas Antes de nada Que aunque ya sé Que no voy a conseguir el 100% Pero bueno Hola Estoy aquí Se ha asustado un poquito ¿No? Muy bien Un momento Tenemos aquí Unas cuantas moneditas extra Bueno No está mal No está mal Continuemos Esto es igualito Que en la película Si habéis visto las películas Y las recordáis Veréis que es muy Pero que muy fiel El juego Incluso es más fiel Este juego Que el juego original Que había de Harry Potter Tiene gracia Pero es así A ver ¿Esto qué es? Vale Se fue el dragón Esto será luz Supongo Bueno Un poquito de luz extra Nunca vienen mal Y vamos a ponernos Al amigo pequeño Al diminuto amigo Al amigo De pequeñas dimensiones ¿Qué tenemos aquí? Creo que esta no es la cámara buena A ver un momentito Nos ponemos a Hagrid A ver qué puede hacer El señor Hagrid Aquí Vale Por aquí Poca cosa puede hacer El señor Harry Así El señor Hagrid Perdón Así que vamos a Cambiar Y vamos a ver Si esta es la cámara buena La de Harry Potter Esta si es la buena Y esto es todo de Harry Es la herencia Que le dejaron Sus padres Ahora es cuando Hagrid Que tiene una misión Secreta Viene a esta cámara A coger un objeto Misterioso A esta A esta perdonarme ¿Qué habrá cogido? Chan 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 Es un misterio Muy bien Ahí está Ollivanders Que es donde se consigue Las varitas Así que vamos A Ollivanders A conseguir nuestra Varita No Parece que esta no es la correcta Vamos a probar con otra Vamos a ver con esta Parece que tampoco Veamos si era la tercera Para la vencida Si Parece que esta Si que si Ollivanders Recordarlo Muy bien Ya tenemos varita Ya ahora nos falta La lechuza Dominar el mundo ¿No? Parece que vaya a decir Bueno chicos Ya tenemos el primer Nivel Completado Perfecto Claro que si Vamos Vamos a ver Mago auténtico Va a ser que no Aquí se llama Mago auténtico 100% de las monedas Aquí es fácil de recordar Porque el juego es de magia Magia, mago Mago auténtico ¿Verdad? Aún así seguramente Me equivoque más de una vez Ya lo veréis Muy chulo el juego De verdad A mi me gusta muchísimo Incluso antes de jugar al juego Wow Es un super nuevo récord Me lo he pasado en 9 minutos El nivel Lo he dicho chicos Antes de empezar el juego Me he visto la saga completa En DVD De la De Harry Potter La tengo en DVD La quiero comprar en Blu-ray pronto Pero de momento solo la tengo en DVD Y me ha encantado La he disfrutado como un niño Bueno Continuemos con la historia Y a ver que ocurre Y seguramente iremos dejando por aquí el episodio Vamos allá Ahora está buscando El andén 9 y 3 cuartos Y como Harry es nuevo Pues no sabe dónde está Aquí está la familia Weasley Que como veis Todos saben Dónde está Y ahora es cuando Harry y Ron Se conocen Ahí está Ginny Y aquí estamos chicos Hemos entrado en el andén 4 y 3 cuartos Accidente Llamen a la ambulancia Oh Que pena Se le han dato las gafas a Harry Y ahí es cuando aparece Hermión En España En otros países es Hermioni Como decís muchos Y le arregla las gafas a Harry Bueno Ahora nos estamos dirigiendo A Hogwarts Y hemos llegado a Hogwarts Muy bien Hagrid Viene a darle la bienvenida a Harry Supongo Hola Este plano está chulísimo Disfrutarlo Eh que guay Como llegan con las barcas Ahora está presentando Las cuatro casas Y bueno Ahora la gente Tiene que venir Al escenario Ponerse el sombrero Y el sombrero elige A qué casa van De las cuatro que hay Ah ya Y ahí Harry Tiene miedo No quiere ir Perfecto ¿Veis? Ha elegido La casa que él quería Con sus amigos Dame el door Bueno chicos Pues vamos a ir dejando aquí Este primer episodio El cual espero os haya gustado Porque de verdad Que tenía muchas ganas De volver a subir esta serie De volver a jugar al juego Y lo que es más De volver a compartirlo Con vosotros Porque es un juego Muy especial para mí Como ya os he dicho Para mí es el De los mejores juegos Que hay de Lego Y de los que yo Siempre que me pregunta Alguien ¿Cuál me recomiendas? Yo siempre digo Lego el señor de los anillos O en todo caso este Porque son grandes juegos Y muy entretenidos Divertidos Largos Y variados Bueno chicos No me quiero enrollar más Os he dicho que los episodios Serían de 20-30 minutos Más o menos Y esto es lo que vamos a hacer Vamos a ir dejando aquí Este episodio Como siempre Muchísimas gracias Por verme Y por aguantarme Espero que os haya gustado El episodio Si así ha sido Recordad que puntuando Me gusta Me ayudáis un montón Y decirme en los comentarios Que os ha parecido Este primer episodio Y que esperáis de la serie Si tenéis ganas De ver el siguiente Tranquilos Porque mañana Podréis verlo aquí En el canal Un saludo Y nos vemos mañana En el próximo episodio Adiós Adiós